La escena se traslada al 2013 cuando agentes del organismo de investigación judicial allanaron el domicilio de un costarricense de apellido West, ante la sospecha de que en ese sitio se cultivaba marihuana. Dos años después, en la sala número 3 de los tribunales de justicia de Pérez Celedón se lleva a cabo el juicio contra West y otro hombre de apellido Sain y una mujer de apellido Tejada. Precisamente este miércoles el imputado West habló acerca del operativo en ese momento, donde dijo que los oficiales nunca le leyeron sus derechos al momento de este allanamiento. En algún momento, don David, cuando estos señores ingresan a su propiedad sin su autorización, como usted lo indicó, ¿le leyeron algún derecho a usted? No, solamente cuando la jueza llegó y me puso a las esposas en la espalda. Además, West dijo que los oficiales del OIJ le mostraron incluso las fotografías que tomaron al momento del operativo, en el que se le veían las matas de marihuana que tenían un vivero dentro de su casa. ¿Usted le mandó al tribunal que el muchacho que tomaba las fotografías se las mostró? Sí. Yo quiero que usted me le explique al tribunal qué fue lo que usted observó de esas fotografías que este muchacho tomó. Lo que vi eran las fotos que había tomado donde abrió la puerta, donde mismo hablaban que había un montón de bolsitas vacíos, ustedes hablaron de eso y se veían otros matas de tamaño pequeño. ¿Matas de qué, perdón? De marihuana. Sí, había las bolsas que estaban llenas de tierra que yo vi ahí y vi todo adentro de las matas medianas. El sospechoso dijo también que es un consumidor activo de marihuana y que lo hace por salud puesto que sufre de un problema en su cuello, pero negó que estuviera vendiendo la marihuana a terceras personas. Yo he estado adicto a la marihuana desde que viví en Colorado, un error en Colorado, desde que sufrí un accidente jugando en fútbol americano, donde me lastimé el cuello gravemente y ahí es donde comencé a usar marihuana. Tal vez no solamente porque mi cuello gravemente, porque era una comunidad muy abierta a la marihuana, era un primer pueblito en todos los estados que lo legalizó, era un pueblo que fumar eso era lo normal, hasta los profesores salían con uno de la escuela y fumaban con uno, marihuana ya era cualquier cosa. Según trascendió en el juicio, las fotografías mostradas por la fiscalía no coincidían con las que poseía la defensa. Este miércoles finalizó la etapa testimonial y se espera que el juicio entre ahora en la etapa de conclusiones.